mi nombre es Armando Villanueva hay que ser tía chiva de soluciones de redes sociales y de redes sociales personal yo te voy a hablar en el caribó que te explico nos hablan el mundo tenemos que ser el mundo el mundo el mundo y el mundo el mundo es un mundo Gracias. 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 Buenos días, profe. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Para que él nos avise a todos, pero qué bueno que me dices. Gracias, Ariadna. Hola, buenos días. Pues, no puedo. No, 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 no. Gracias, Ariadna. Gracias, Ariadna. ¿Llego un mazo? No, ¿verdad? Creo que todavía no sé cómo... Es que dije a uno llegó y a uno no llegó. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. 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 y antes de hacer ejercicio, nos mostró que nos quedaba un un gran teatro que nos quedó en la paleta mayor que nos quedó en la paleta mayor. Y el que nos quedó en la paleta mayor que nos quedó en la paleta mayor. ¿Cómo te quedó tu cuadradito? ¿No? 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 Ok, muy bien. Así. No sé si ustedes lo han visto, o sea, tú es muy bien, ahorita. ¿No? 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 No. 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 Nuestro primer hijo es un homocigoto dominante. ¿Ok? Tiene dos letras mayúsculas. Por lo tanto, ¿de qué color va a ser ese hijo? Verde. Es de color verde. Muy bien. Verde. Exactamente. el segundo hijo es un heterocigoto igual que sus papás igual de color verde y tiene una parte de color rojo el tercer hijo es lo mismo es un heterocigoto igual que su papá es de color verde y tiene su parte roja de esa encima y el último hijo ese es un homocigoto recesivo ese hijo va a salir rojo entonces entonces la cereza del papel si yo les pregunto la diferencia fenotípica a ver yo solo la diferencia fenotípica ¿cómo se quedó? ¿o cómo la interpretaron? ¿no? ¿no? muchachos no importa si no se han mal de hecho yo creo que a mí me han mal todos lo corren y ya nos queda bien así que yo les pongo otra pues ya van a estar más despiertos entonces ¿cómo ha hecho Mayda su presencia fenotípica? la verdad no me ha hecho mi teñía Ok. Pero no sabía cómo sacarlo porque sí, es el cuadrito. Ya había en el norte, pero no pude sacarla. Sí, 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 sí. Ok, eso es lo que quiero que me digas. Ok. Bueno, yo entendi, o sea, no como. Ok. ¿Por qué? ¿Tu... Pues... En principio, ya empezaste. Es algo que... Es algo que precisamente... En ese momento, ...en el... ...cigoto o medio... ...no se me ha quedado. Pero yo en el genotipo, ...no cabía si era 25%, Lo que hiciste estuvo bien Solo que ahí te confundiste ¿Ok? Cuando les pregunto ¿Ok? ¿Les están pregunto? Entonces ¿Entonces? 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 Entonces les voy a decir Cómo mejoró mi mi fe Tengo un 25% Para que tomas Si voto dominante Que es A mayor O que ¿Ok? Si lo pido a la proporción 1 de 4 ¿Ok? Porque es un hijo de los 4. Tengo un 50% porque siempre hay una frecuencia genotípica para los que son neocigotos, es decir, los hijos que son neocigotos, que son 2 a 4. La frecuencia genotípica de esos son 50%. Como hay un homocigoto recesivo, ese es un 25% de frecuencia genotípica, es decir, no adecuada. Y las frecuencias genotípicas, cuando les preguntan frecuencia genotípica, nos estamos preguntando, es decir, la crítica que estamos trabajando, ¿cómo se ve? En este caso estamos trabajando con color verde o rojo. Entonces cuando les preguntan frecuencia genotípica, nos están preguntando, ¿qué porcentaje de hijos van a salir verdes? ¿Qué porcentaje de hijos van a salir rojos? ¿Ok? Eso es. Entonces yo puse que hay un 75% de probabilidad de que los hijos salgan verdes y un 25% de que salgan verdes. ¿Por qué? Porque solo un hijo salió rojo, entonces es el 25%, uno de cuatro, y todos los tres hijos salieron rojos o verdes, independientemente de su genotípica. O sea, con fracciones, ¿no? O sea, con fracciones, ¿no? El cuadrito es un... Son dos organismos heterocigotos, o sea, que son... Tienen un alelo dominante y un alelo recesivo cada uno. Por eso, A mayúscula, A minúscula. Donde la A mayúscula es el alelo dominante y es de color verde, y el alelo recesivo es de color rojo. Dice, el inciso A demuestra los resultados, que es hacer el cuadrito, y el inciso B es determinar la frecuencia genotípica y la genotípica. Entonces nos debió haber quedado algo así. Ese es el cuadrito que ustedes... Veo que la mayoría pudo hacer el cuadrito, entonces no estamos tan mal. Ya con esta primera parte, hacer la combinación. ¿Ok? Ponemos un papá acá o el otro papá acá, y hacemos la combinación, y a todos nos debe quedar igual. Siempre expresamos primero la letra mayúscula, y después la minúscula. ¿Ok? Así nos debe de quedar. Entonces, les pregunto ahí, frecuencia fenotípica y frecuencia genotípica. ¿Ok? Entonces, de este lado tenemos las frecuencias genotípicas, y de este lado tenemos las genotípicas. ¿Ok? Entonces, fenotípicamente ocurre lo que yo les dije. Hay tres hijos de color verde, o sea, tres de cuatro. ¿Ok? Porque son los primeros tres hijos que tuvimos en la tablita. Es decir, que hay un 65% de frecuencia fenotípica para el color verde. Y solamente hay un 25% para el color rojo, porque solo el resto de todos esos cuatro fue rojos, por lo tanto es uno de cuatro. Eso es con respecto al fenotipo, es decir, lo que vamos a observar básicamente de ese organismo, en cuestión del color. Si va a ser verde o va a ser rojo. Eso es lo que nos pregunta la frecuencia fenotípica. Por lo que vamos a ver físicamente. Y la frecuencia genotípica nos pregunta por la combinación de los alelos. O sea, cómo van a quedar combinadas las letras entre los dominantes y los recesivos. Entonces, ahí nos están preguntando cuántos van a ser homocigotos, cuántos van a ser heterocigotos. ¿Ok? Entonces, para el caso de color verde, en las frecuencias genotípicas, hay dos de cuatro que son heterocigotos, es decir, un 50%. O sea, dos de esos hijos van a ser igualitos a sus papás, es decir, heterocigotos. Tienen una parte dominante y una parte recesiva, y los dos son de color verde. Y hay uno de cuatro, o sea, un 25% de uno que es homocigoto dominante, que es este de color verde. ¿Ok? Que es dos veces a mayúscula, por lo tanto es color verde. Y la frecuencia genotípica del color rojo, también es uno de cuatro, porque solo tuvimos un hijo de color rojo, que es el único homocigoto asesivo, que es un hijo de cuatro hijos, por lo tanto es un 25%. Si dividimos uno entre cuatro, nos da punto 25. ¿Ok? Muchachos, ¿les quedó claro? Yo siempre he estado muy fácil, pero pues, porque yo lo he visto durante muchos años. Pero ustedes, por favor, si alguien no lo entiende, Mayra, Roxana, Jonathan, necesito que me digan exactamente qué es lo que les da bola, o sea, lo que les confunde, para que yo los quise. Es que a mi interés yo pienso que el 3-4, o sea, el 3-4 ya no lo son ustedes, y ahí no se han terminado. Sí, 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 o sea, pues si ustedes lo expresan como fracción, o sea, como una proporción, a las fracciones les llamamos proporciones, pues decimos 2 de 4, 1 de 4, porque sabemos que 4 se refiere a los 4 hijos, ¿ok? Y pues ya tú pones, ¿no? Un hijo de 4, dos hijos de 4, a eso se refiere a esas fracciones que estamos viendo en la pantalla. Ahora, si yo les pregunto por frecuencia, una frecuencia es un porcentaje. Y ustedes ya saben que cada uno de esos cuadritos es un 25%, ¿ok? Entonces, si yo les pregunto por frecuencias, ustedes sin poner fracciones me dicen ¡Ay, 25%, 75%, ¿ok? Solamente es sumarlo. Ya saben que todo el cuadrito es un 100% y cada ventanita es un 25%. Mayra, ¿más o menos lo entendiste? ¿Te confundió algo? No, 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 sí, ya lo entiendo. Ok. Roxana, yo sé que tú estabas un poco más perdida. ¿Más o menos qué es lo que no te cuadra? Sí, ya lo oí, ya me quedó muchísimo más claro. Ok. Pueden tomarle captura a eso. De todas maneras, voy a poner esta diapositiva. Igual aquí creo que está bastante claro. También les tomen la captura a esto. Esto es diferente, porque aquí los homocigotos estamos trabajando con la primera ley y pues la primera ley es muy fácil. Ok. Lo único que tenemos que recordar es que cuando dos padres homocigotos se juntan, todos los hijos son iguales. Tanto genotípica como genotípicamente. Si se dan cuenta, en este ejemplo, no están trabajando con proporciones, o sea, no están trabajando con fracciones, por la frecuencia de los homocigotos. Cada cuadrito es un 25%. Cada hijo tiene un 25% de probabilidad de ocurrir. Todos son iguales por la primera ley. Pues genotípica es del 100% todos heterocigotos, porque todos tus hijos salieron heterocigotos, entonces es un 100% A mayúscula, A minúscula. Ok. Y fenotípicamente, ¿De qué color van a ser esos hijos? O sea, físicamente, todos van a ser de color rojo, porque fenotípicamente, por la primera ley, todos son iguales. Entonces, es un 100% plantas de flor de roja. Es lo mismo que nosotros decimos aquí, solo que aquí ya cruzamos dos padres que son heterocigotos. Este ejemplo, que nosotros acabamos de resolver y acabamos de explicar, este ejemplo corresponde a la segunda ley de Mendel, que es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, dice ahí, a la segunda ley de Mendel, también se le llama de la separación o disyunción de los alelos. Separación o disyunción son sinónimos. Ok. Ya sabemos que son alelos, que es ser dominante o ser recesivo. Entonces, dice, así pues, cuando una ley que determina una característica parecía haber desaparecido en la primera generación, vuelve a manifestarse en la segunda generación. Entonces, si se dan cuenta, lo podemos hacer igual con esto. Ok. Cruzas a dos padres homocigotos en tu primera ley de Mendel y tienes a tu primera generación de hijos, que es F1. Ok. Si tú cruzas a estos hijos entre ellos, obtienes una segunda generación. Entonces, la segunda ley de Mendel por lo general trabaja con segundas generaciones. Es decir, cruzando a los dos organismos heterocigotos que salen de la primera ley. Entonces, nos dice que pareciera que una característica que pudo haber desaparecido en la primera ley, porque si se dan cuenta, en la primera ley, siempre, si se junta un homocigoto dominante con un homocigoto recesivo, siempre ese recesivo parece que en la primera generación desapareció, porque si se dan cuenta, todos los hijos van a salir del color del homocigoto dominante. Pero no es que el recesivo desaparezca, simplemente se queda apagarito. Y cuando estos hijos se reproducen entre ellos, nuevamente ocurre lo que tenemos acá. ¿Ok? Hay una probabilidad de que ese color se vuelva a expresar en la segunda generación, que es lo que hicimos en este ejercicio. Por eso dice ahí, cuando una ley lo determina una característica, parecía que haber desaparecido en la primera generación cuando los papás eran homocigotos, pero vuelve a manifestarse en la segunda generación cuando los papás son heterocigotos. ¿Ok? Entonces... ¿Es como una continuación de todas las generaciones? Exactamente. Las leyes, por lo general, cuando nos las expresan, nos las expresan así, o sea, para que sea más fácil entenderlas, las trabajamos como si fuera una misma generación. ¿Ok? O sea, una misma familia, ¿vale? ¿Ok? Primero empiezas con los dos padres homocigotos y tienes a los hijos heterocigotos. Cruzas a los hijos heterocigotos y aplicas la segunda ley. ¿Ok? Que es la de separación o disyunción de los alelos. Entonces, la segunda ley de Mendel, en pocas palabras o de manera más sencilla, nos está diciendo que cuando tú juntas a dos padres heterocigotos, ¿Ok? La separación o la disyunción de los alelos es completamente diferente. o sea, vas a tener combinaciones distintas otra vez y ya no va a ser como la primera ley y en la primera ley todos los hijos son igualitos. En la segunda ley ya cambian las proporciones y cambian los porcentajes. O sea, vas a tener hijos heterocigotos, vas a tener hijos homocigotos, vas a tener hijos que son homocigotos dominantes, homocigotos recesivos y heterocigotos. ¿Ok? Eso es lo único que nos dice la segunda ley. que cuando tú cruzas a dos heterocigotos que por lo general son de la primera generación y su segunda generación de hijos todos tienen así una separación de alelos completamente diferente a la de la primera generación. ¿Ok? Entonces aquí lo podemos practicar con este ejercicio. Este lo podemos hacer ahorita entre todos. Dice ahí cruce una planta con flores verdes heterocigota y entre paréntesis nos ponen como es a mayúscula a minúscula con otra de flores rojas que son homocigota o excesiva o sea a minúscula a minúscula y nos preguntan ¿Cuál sería la probabilidad de que la progenie salga de flores rojas? O sea ustedes ahí lo pueden expresar como una fracción o lo pueden expresar como frecuencia como un porcentaje. Entonces ahí ustedes me contestan esa pregunta ¿Cuál sería la probabilidad de que la progenie salga con flores rojas? Es decir ¿Cuántos hijos van a salir con flores rojas? ¿Ok? El segundo punto es mostrar los resultados o sea tienes que hacer tu cuadrito y por último ¿Cómo? Ok y el último punto dice determina la frecuencia genótica que es lo que ya hicimos en el otro ejemplo entonces lo voy a hacer con ustedes lo voy a hacer aquí en mi libreta y lo hacemos juntos para que vayamos a la parte ¿Ok? así nos sirve para practicar ¿Tienes otro cuadrito? Sí yo voy a hacer otro cuadrito entonces lo voy a hacer así desde cero voy a calcular las frecuencias y ahorita comparamos lo que tenemos cada quien ok ok entonces ok Gracias. 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 ¿Alguien ya terminó? ¿Van a venir disfrazados mañana? Bueno, yo con ustedes ya no tengo clase mañana pero... No sé si ya les pasó su tutor la... La información. De que mañana todos venimos disfrazados hasta los maestros. Yo no sé con qué seriedad me van a dar. Cuando me vean que estoy disfrazado. Se van a reír compris. Bueno, yo creo que ya tenemos muchas chances, estamos aquí ¿Estás por ahí? ¿Estás por ahí? Yo creo que eso es muy sencillo, solo es combinar hacia una tela primero la mayúscula y luego la minúscula así lo haces ok cariño ¿cómo te quedó tu cuadrito? ¿lo pudiste hacer? a ver tu primer hijo ¿es homocigoto o es heterocigoto? ¿ahí lo tienes ahí? déjame tu pantalla porque sí está muy chiquito tu cuadrito ay ya lo vi ok ok bueno tú pusiste a los papás de manera diferente ok muy bien ¿está bien? está perfecto muy bien Maya no sé si pudieron ver la libreta de magia está un poquito chiquita pero pues bueno yo tipo en mi caso yo al padre que puse fue el homocigoto y al que puse arriba fue el homocigoto entonces a mí como fue de esta manera no sé si lo alcanzan a ver arriba me quedaron dos homocigotos y abajito me quedaron dos homocigotos ok ¿cómo queda la frecuencia genotípica? recuerden que la frecuencia genotípica cuando nos preguntan por eso nos están preguntando ¿cómo queda la combinación de los alelos? es decir ¿cuántos van a ser homocigotos y cuántos van a ser heterocigotos? a eso se refiere la frecuencia genotípica o sea ¿cuántos van a ser homocigotos o cuántos heterocigotos? sería del 50% exactamente muy bien 50% homocigotos y 50% homocigotos ok los heterocigotos pues no hay pierde es a mayúscula a minúscula y los homocigotos ¿cómo son? ¿dominantes o recesivos? ¿cuándo es? todos recesivos ¿verdad? son como el homocigotos que son homocigotos que son homocigotos que son homocigotos entonces ahí las frecuencias genotípicas son 50% homocigotos y 50% homocigotos ok es decir 2 de 4 y 2 de 4 si lo queremos representar con fracción y la frecuencia genotípica pues es muy sencillo tenemos 50% flores verdes y 50% flores rojas es decir para flores verdes 2 de 4 para flores rojas 2 de 4 así de alguien se perdía que me digan para que yo lo explique de otra manera Eduardo a ver ¿dónde te trabaja Eduardo? no 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 tranquila te voy a mostrar te voy a mostrar una diapositiva cuadrillo ok es más ¿cómo? creo que se pone telor se pone ¿se pone qué? ¿alerocesivo? sí homocigoto ¿recesivo o eteocigoto? Eduardo mira aquí está el resultado ya lo deben estar viendo en pantalla el resultado de este ejercicio número que acabamos de hacer mire Eduardo como es lo pudieron haber hecho de ok ya sea que pongan homocigoto aquí o al heterocigoto aquí es lo mismo obviamente les va a dar la distribución de manera diferente pero va a ser lo mismo en el caso yo lo hice como el cuadrito o sea puso al heterocigoto aquí y al homocigoto aquí arriba entonces Eduardo para que veas cómo es la combinación ok entonces primero pones a tus padres aquí y luego uno arriba y tú lo que vas a llenar van a ser estos cuatro cuadritos del centro tu primer cuadrito lo llenas con esta primera letra y con esta otra ¿cómo? fue en esa parte la que me tragué me tragué me tragué porque luego ponía ponían las letras al revés no, 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 no cuando tú te topas con este caso o sea de que hay una mayúscula y una minúscula siempre cuando escribas la combinación escribes primero la mayúscula y luego la minúscula ok ya lo demás pues no hay piedra siempre son una de dos o ambas minúsculas o ambas mayúsculas y pues ahí ya de ley pues las pones las dos ¿no? solamente cuando te topes con heterocigotos o sea que te vaya a quedar un hijo heterocigoto siempre primero pones la mayúscula y luego la otra entonces así es como lo haces combinas primero una letra luego la otra y escribes el primer hijo el segundo hijo es la combinación de este con este el tercer hijo es la combinación de este con este y el cuarto hijo es la combinación de este con este ok y ahí están nuestras frecuencias dice probabilidad de flores blancas ok tenemos ay yo no sé por qué me pregunta por flores blancas son flores verdes y flores rojas ahí me confundí lo siento bueno entonces ¿cómo quedan nuestras frecuencias? genotípicamente tenemos dos heterocigotos que es decir dos de cuatro que también fenotípicamente es dos de cuatro es decir son dos de color verde y y lo mismo con el color rojo vamos a tener dos hijos de color rojo que es dos de cuatro que es un cincuenta por ciento y los dos son homocigotos es decir la frecuencia genotípica de esos dos hijos rojos es que los dos son homocigotos y también es del cincuenta por ciento es decir dos de cuatro muchachos ¿alguien se trabó con eso? si vas a ver que me diga yo maestro ¿todo bien? ¿seguro? ok ahora sí ya quedó ya quedó claro ¿seguro? maestro ¿sabes como una duda? dime sobre las letras ¿sabes que me confundí? ¿qué letras van arriba y abajo? o sea no sé si son las homocigotos o las heterocigotos eso es eso es indistinto ¿ok? tú pudiste haber puesto al homocigoto aquí y al heterocigoto aquí ¿ok? y te va a dar lo mismo yo por ejemplo lo hice así como este cuadrito aquí puse al heterocigoto y aquí puse al homocigoto pero también lo pude haber hecho de esa otra manera y te va a dar exactamente lo mismo hoy los hijos no van a quedar en estos mismos cuadros pero vas a tener exactamente lo mismo vas a tener dos hijos heterocigotos y dos hijos homocigotos dos hijos verdes y dos hijos rojos de hecho creo que Mayra fue quien lo hizo así aquí arriba puso al heterocigoto y aquí puso al homocigoto ¿ok? entonces obviamente pues la distribución de los hijos le quedó diferente pero es lo mismo tuvo dos hijos verdes tuvo dos hijos rojos dos hijos heterocigotos y dos hijos homocigotos cuando ustedes hagan su cuadrito ustedes pueden combinar a los papás como ustedes quieran pueden poner uno arriba y otro abajo y el resultado nunca va a cambiar siempre va a ser el mismo independientemente de cual pongan arriba y cual pongan abajo entonces no se asusten si por ejemplo dicen ay es que a mi me quedó diferente mi padre si puede pasar si distribuyen a los papás de manera diferente pero el resultado numérico siempre va a ser el mismo ¿ok? siempre te debe quedar lo mismo que estás viendo acá o sea dos hijos verdes dos hijos rojos dos heterocigotos y dos homocigotos no importa como te haya quedado la combinación numéricamente siempre es igual ¿ok? es como que tú digas bueno voy a dividir dos entre cuatro o ¿cómo sería? ay bueno no voy a meter con matemáticas no soy bueno para ti ¿ok? entonces no sé si te quedó claro eso que hicimos fue de la segunda ley de exactamente ahorita estamos trabajando con la segunda ley este ejercicio número dos corresponde a esa segunda ley que nos dice que que cuando o sea que nos habla de cómo se distribuyen los alelos en la segunda generación o sea tú cruzas a los hijos de una segunda generación y toda esa combinación te queda completamente diferente la una de la otra ¿ok? o sea todos los hijos son diferentes perdón se me cayó mi clon es que me perdió porque cuando dijo que vos era una segunda generación yo la ley y puse dos de los ¿cómo volvemos a dar de los sentidos que no me acuerdo que eran eran los dos ah tú pusiste dos de los dos arriba y dos homocigotos entonces me salieron no cuatro sino ocho no sé si me entendió ah ya 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 tú 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 utilizaste dos parejas ¿no? ajá porque mi cerebro así lo imaginó no 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 exactamente o sea cuando hablamos de generaciones esto es una primera generación ¿ok? son cuatro hijos todos son de la misma generación ¿ok? porque son el resultado de la cruza de estos dos padres si estos dos hijos se cruzan cualquiera de estos dos perdón cualquiera de estos cuatro se cruzan dos entre ellos los hijos de esos dos hijos van a ser la segunda generación o sea no es que tú cruces no es que hagas dos cruces al mismo tiempo o sea siempre es uno solo solo que es con los hijos de los hijos ¿ok? así es como funcionan las generaciones F1 F2 este es F1 que son los hijos entonces ajá entonces en algún momento me piden hacer no sé el cruce de un híbrido de cuatro generaciones hago primero y el resultado de ese lo vuelvo a sería sería así así lo puedes hacer ¿ok? de todas maneras nunca te van a pedir eso ¿ok? eso nunca nunca nos lo van a sí eso nunca nos lo van a pedir como ejercicio que tú digas ay haz el cruce de la cuarta generación ¿no? o sea tendrías que hacer todos los demás para que hagas la cuarta eso no nos lo van a pedir porque realmente no es no es importante o sea si nosotros numeramos las generaciones es para no perdernos y para saber de dónde salen los hijos lo único que te van a decir aquí es que te van a decir tienes un padre homocigoto y una madre heterocigota de tal característica y tal característica haz tu cuadro y calcula tus frecuencias genotípicas y genotípicas fuera ¿ok? nunca te van a decir haz la cuarta generación haz la quinta generación porque eso pues ya es nada más como sería como para que para que quieras hacer tu cuadrito ¿ok? pero pues eso está el hacer el cuadro es lo más fácil ¿ok? entonces la segunda ley ya vimos cómo funciona simplemente en pocas palabras nos dice se le llama separación o disyunción de alelos y nos muestra que cuando se juntan los hijos que son diferentes entre ellos o sea que son heterocigotos o un heterocigoto con un homocigoto la distribución de los alelos siempre va a ser diferente ¿ok? o sea siempre nos van a dar combinaciones distintas en este caso nosotros combinamos un heterocigoto con un homocigoto y nos da esto ¿ok? luego pasamos a la tercera ley dice se conoce esta ley como la de la herencia independiente de caracteres y hace referencia al caso de que se contemplen dos caracteres distintos en una solo cruce ¿ok? por ejemplo esta tercera ley es como que la más complicadita ¿ok? hasta ahora nosotros hemos hecho nada más cruces mono híbridos es decir solamente hemos cruzado una sola característica que si el color ¿no? que si es roja que si es verde que si es amarillo que si es blanco ¿ok? porque solo hemos trabajado con una característica esto es un cruce mono híbrido por ejemplo aquí nos están cruzando un ratoncito un ratoncito que es homocigoto o recesivo de color blanco con un ratoncito que es homocigoto dominante al color negro y ya nos hace nuestro cuadro tal cual como lo hemos hecho todo este tiempo ¿ok? ese es el clásico cruce mono híbrido que es una sola característica la tercera ley de Mendel ¿ok? se le llama de la herencia independiente de caracteres simplemente hace referencia a los cruces di híbridos es decir sería cuando tú cruzas aparentales con dos características ¿ok? este ejemplo o este cuadro que ustedes están viendo en la pantalla es con los mismos chícharos los que vimos en las primeras diapositivas ¿ok? se los voy a regresar a los recuérditos ¿ok? es con estos esto es un cruce mono híbrido para los chícharos y aquí solamente estamos trabajando con una característica que es el color del chícharo si es verde o si es amarillo vamos a hacer híbrido es decir con dos características que en este caso sería no solamente el color del chícharo sino además la textura del chícharo ¿ok? si es liso o si es rugoso como lo vemos acá ¿ok? entonces vean ustedes como queda un cuadro de punet para un cruce con dos características es un cuadro que está mucho más grande que tiene más combinaciones pero porque trabajamos con las diferentes combinaciones entre color y textura ¿ok? veanlo ustedes aquí por ejemplo es color y textura es 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 un padre que es heterosí que es homocigoto dominante para el color amarillo y la textura lisa tomando en cuenta que R aquí nos dan las acotaciones ¿ok? R mayúscula es para el color amarillo Y mayúscula es para la textura lisa ¿ok? R minúscula es el color verde y Y minúscula es la textura arrugada ¿ok? y ahora podemos hacer el ejercicio número 3 que ya sería con respecto a la tercera ley dice ahí añada otro alelo para realizar un cruce dihíbrido una semilla de textura lisa que su alelo va a ser B mayúscula y la textura arrugosa es B minúscula donde la lisa es dominante y el rugoso es el recesivo ¿ok? y luego dice ahí cruce una semilla de textura una semilla perdón amarilla de textura o sea ya sabemos que amarillo es A mayúscula y su textura lisa pues lo combinamos sería B mayúscula perdón con una semilla verde de textura rugosa ya sabemos que el verde sería el recesivo que es A minúscula y la textura rugosa es ser B minúscula entonces ustedes lo que tienen que hacer es hacer ese cruce de híbrido ¿ok? no voy a hacer que lo haga primero quiero que veamos cómo quedaría ¿ok? entonces nosotros cruzamos a los parentales nos están diciendo que los parentales son estos los papás ¿ok? un papá que es amarillo de textura lisa con otro papá que es verde de textura rugosa el color amarillo es dominante el color verde es recesivo la textura lisa es dominante y la textura rugosa es recesiva entonces cuando tú juntas muy probablemente los hijos de tu primera generación porque aquí se aplica la primera ley también ¿ok? son dos padres que son homocigotos para ambas características entonces todos los hijos van a ser igual ¿ok? todos van a ser amarillos de textura lisa ¿ok? y tu frecuencia te va a quedar 100% chicharros amarillos y lisos entonces la tercera ley simplemente nos hace referencia a cuando tú cruzas dos características ¿ok? pero se puede aplicar con la primera ley y todos los hijos te quedarían igual ¿ok? no sé si les quedó claro muchachos sé que puede parecer un poco si si eso lo podemos hacer lo voy a hacer en mi libreta y ahorita les muestro como queda ese cuadro ¿ok? entonces nos está diciendo que es un papá ¿cómo? ¿será que podamos dar la democentiva anterior esta gracias chándome bueno bueno más o menos así nos debería quedar el cuadrito ¿verdad? cuando hacemos un cruce de dos características es decir un cruce divino ¿ok? entonces aquí ustedes tendrían que combinar ¿cómo serían? estamos combinando color y textura en una sola característica entonces entonces vamos a ver este cuadrito vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. 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 ¿Ok? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y queda exactamente como yo les mostré. ¿Ok? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Ok? ¿Ok? Gracias por ver el video. Lo mismo el video. Lo mismo el tercer hijo. Juntamos las A con las A y tenemos un heterocigoto para color amarillo y juntamos las B con las B y tenemos un chícero que va a ser homocigoto dominante para la textura líquida. El cuarto hijo lo mismo. El cuarto hijo lo mismo. Combinamos las letras A y tenemos un heterocigoto para el color amarillo y también heterocigoto para el color, perdón, para la textura lisa. Y lo mismo con este hijo. Y así los vamos haciendo todos. ¿Ok? Vean como quedan las frecuencias. ¿Ok? ¿Cuántos son? Son 4, 8, 12. Son 16 hijos que tenemos de la generación F2. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos chícharos amarillos de textura lisa vamos a tener? ¿Cuántos cuentan ustedes? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 9 chícharos amarillos de textura lisa. Es decir, 9 de 16. ¿Cuántos chícharos amarillos de textura rugosa? Solamente hay 3. Entonces son 3 de 16. ¿Cuántos chícharos verdes de textura lisa? Igual solo hay 3 de 16. Y solamente hay un chícharo verde de textura rugosa, que es 1 de 16. Si ustedes quieren saber la cantidad, simplemente dividen 9 entre 16, 3 entre 16, 1 entre 16 y les va a dar punto y tanto. Y esa es la frecuencia. Es el porcentaje. ¿Ok? Si se dan cuenta, es exactamente igual que el de un ruso. Solo que aquí ya combinas 2. En cada parental que tú vayas a combinar, pones su color y su textura. Y lo mismo arriba. Chícharos con color y textura. Aquí nada más los combinas y los hijos van a dar de a 4 letritas para cada color y cada textura. Les recomiendo, una forma fácil de entenderlo es ver muy bien este cuadrito. Mientras más vemos este cuadrito, más claro nos queda cómo se combinan las letras y los alelos. ¿Ok? Recordemos que las letras son alelos. ¿Ok? Entonces, vean muy bien cómo dice ahí. Dice, cruce dos semillas heterocigotas para color amarillo y textura lisa. Y ahí nos dan cómo es. Muestre los resultados y determine la frecuencia genotípica y genótica. Y hacemos lo que vemos aquí. Mientras más ven ustedes... ¿Cómo? ¿De dónde salió el verde? Aquí estamos trabajando con esto mismo. Ejercicio 3. ¿Ok? No, no, no. Ya, ya, ya. Es que ya, ya. Sí, sí, sí. Entonces... Es que solo se menciona en el amarillo y yo me quedo así de... Sí, sí, sí. Solo se menciona en el amarillo y tú dices, bueno, y de dónde salió el verde, ¿no? Exactamente. El verde es que estamos trabajando con los mismos chicharros del primer ejemplo. ¿Ok? Que son verdes y amarillos. Aquí seleccionamos la textura que es lisa o rugosa. ¿Ok? Y aquí en el ejercicio pues ya quedan por sentado que tú ya sabes que estás trabajando con verdes y amarillos, lisos y rugosos. ¿Ok? Ya sabes que el rugoso es recesivo, B minúscula, el liso es dominante B mayúscula, el amarillo es dominante A mayúscula y el verde es recesivo A minúscula. ¿Ok? Y haces tu cuadrito. Les digo, mientras más ven el cuadro, más fácil queda, más claro nos queda. Porque puedes ver cómo son las combinaciones y vean cómo se combinan las letras en cada uno de los hijos. ¿Ok? De la generación. Y ya, simplemente sacas tu proporción. ¿Cuántos tuviste amarillos lisos? ¿Cuántos amarillos rugosos? ¿Cuántos verdes lisos? ¿Y cuántos amarillos rugosos? Muchachos, ay, ya son las ondas que no dicen nada. Yo sigo aquí bloqueando y ya los voy a, ya van a perder su clase. Ya, me voy a ir. Entonces, déjenme. Yo estoy aquí muy entretenido. Sí. Ya, nos vemos en la siguiente clase. Nos vemos en la siguiente clase. Nos vemos en la siguiente clase. Aplausos. Pregunta. Gracias por ver el video.